en este capítulo vamos a tratar algunas de las preguntas que se hacen en nuestros canales tanto en linkedin como en youtube y en este caso hay dos preguntas interesantes de youtube como en nuestro día a día con nuestros clientes tanto en las mentorías como en la gestión de planes de marketing o gestión de canales como linkedin o youtube en b2b esto es un b2b faq o sea v2b pues business to business v2b y faqs frequent answer questions cuáles son esas preguntas en este capítulo en este vídeo cast que puedes escuchar en todos nuestros canales tanto en el canal de youtube como en el podcast de marketing v2b mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 marketing y desde el 2007 gestionamos captamos prospectos y posicionamiento a empresas a través de planes de marketing v2b y la gestión de canales como linkedin para más información puedes pues dirigirte a nuestra página web v2b pro punto es donde verás nuestros planes tanto de mentoría de marketing v2b de formación como de gestión quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio en v2b pro creamos planes de marketing y estrategias v2b en linkedin youtube que te posicionarán y generarán clientes mentoría formación o gestión de marketing v2b v2b pro punto es con juanjo vamos al grano con las preguntas que nos plantean hoy en diferentes canales la primera de todas es una pregunta que nos plantea nos plantea concretamente carl en nuestro canal en canal de youtube en plan de foque puntocom y dice lo siguiente no es que haya mucha información pero vamos a ver exactamente qué es lo que nos pide o sea no hay mucha pero os digo la pregunta es pregunta carl cómo se hace para poder vender rápido en la primera visita tenemos un foco de vender un artículo que vende la empresa el cliente ya conoce nuestra empresa es un dato interesante pero necesito vender 20 productos en 15 días cómo se hace para que sea rápido en bueno carl gracias por preguntar lo primero de todo va a ver hay sesgos promocionales del fiel of missing out o sea las urgencias para conseguir que un cliente te compre de repente pues un stock determinado de liquidación de stock o un producto que quieres sacarte del medio o un producto que tienes en oferta todo ello pasa por un quit procuro por un win-win si quieres que te compre o te pre compre un stock que sabes que puede tardar unos meses en comprarte y te lo adelante porque tienes que llegar a objetivos no te queda otra que hacer alguna promoción y las funciones no simplemente no siempre yo no lo recomiendo son bajadas de precios una promoción puede ser perfectamente añadiendo valor a esa propuesta me explico si ahora de repente tienes que venderle pues 20 productos x que no me ha quedado claro cuál es el producto o servicio que vendéis pues en vez de rebajar el precio del producto que sería una opción típica fácil podremos hacer añadirle añadirle a esta a esta a esta oferta por pronto pago por compra prematura añadirle algo de valor me explico si tienes 20 unidades pues añádele algo que tengas en esto que sea accesorio y que conjuntamente con el paquete decirle si me compras esto ahora en 15 días pues tienes esto extra entonces cuanta más urgencia y menos interesante sea el producto pues tenemos que echarle más valor más madera que es la guerra a ese producto y hacerlo cuanto antes lo que me ha gustado es que has dicho que estos clientes ya os conocen por lo que es habitual de vez en cuando establecer una comunicación periódica a través de un newsletter o a través de un whatsapp donde se irán dando ofertas de este estilo y no esperar nunca en el último momento porque la improvisación siempre es mala y yo creo que lo adecuado siempre en cualquier caso es planificar todo el trabajo y que no caigan estas urgencias que siempre son malas consejeras básicamente porque el cliente percibe que tienes ganas de vender y no hay peor venta en la cual se te ve el plumero no hay por venta en la cual sus cartas tiemblas en la partida de póker estás muerto porque van a negociar contigo a la baja entonces estas ventas de última hora con estos sesgos psicológicos del fear of missing out podrían funcionar quedan cinco quedan cuatro quedan tres días se me agotan podrían funcionar también es una opción perdona la interrupción pero lo más adecuado quizás sería añadir valor en vez de bajar precio y cuanto más complicado sea más valor tendremos que añadirle por ejemplo podría ser añadirle un valor oye por volumen te hago un 5% de descuento te añado esto otro y en la próxima compra te puedo hacer un 20% de descuento si me lo compras todo ahora ves entonces ya estamos jugando a que no bajo el precio del producto pero le añado algo extra y le añado algo a futuro que puede ser interesante para él quiero creo que ésta sería un poco la opción más adecuada que podríamos dar más vueltas no sé qué os parece pero en principio sería esta la opción y en este fricotarse questions preguntas o dudas sostenibles o dudas emergentes en marketing beat u beat tenemos otra pregunta en este caso de bruno manuel benítez que desde perú nos saluda hola bruno y en un vídeo que tengo sobre ideas de marketing para una imprenta industrial y leo nos pide hola juanjo te saludo desde perú te comento estoy conformando mi empresa de venta de artículos como merchandising y trabajos de imprenta no mucho pero aún hago soy una tienda virtual y he conseguido algunos clientes sin embargo quiero conseguir más qué estrategias me puedes sugerir para captar más clientes que en tal caso serían las áreas de recursos humanos y marketing de las empresas me pides un vídeo bruno y de hecho te lo estoy haciendo es un vídeo es un audio a la vez es un podcast pero también es un vídeo en general en b2b yo en cualquier caso entiendo que vendes productos de merchandising y que tus clientes objetivos son tus directores de recursos humanos que son difíciles de alcanzar porque todo el mundo va tras ellos y directores de marketing que yo creo que son más fáciles y la oferta es buena pero también no es que sean la panacea entonces esto es un trabajo que tienes que trabajar a largo plazo como todo el marketing b2b o sea una estrategia cuál sería esa estrategia lo primero sería diferenciarte especializar te poner foco en tu producto o tu especialidad lo máximo posible lo segundo empezar a trabajar linkedin por qué motivo bueno primero hay que pensar qué estrategia hacemos el linkedin qué diferenciación quién es mi cliente cuál es mi producto y crear una base de datos de esos directores de marketing directores de recursos humanos dentro de linkedin para crecer contacto a contacto a lo largo del tiempo y digo del tiempo porque será para de por vida y en estas pues ir creciendo entonces tú puedes enviar un contacto cuando los conoces y cuando ya son contactos tuyos enviarles cualquier catálogo nuevo de tus productos de merchandising no tengo mucha más información con esto sería suficiente pero hay más hay herramientas hay páginas find that lead apolo punto ya o yo que lo que hacen es si tú le pones te metes dentro previo pago no son caras le dices oye quiero llegar quiero una base de datos de directores de marketing o directores de recursos humanos entonces otra opción ojo con esa base de datos que nos pudieran dar y si es buena hacer remarketing en google ads o hacer remarketing en alguna red social subiendo esa base de datos entonces esta gente cuando abra su facebook su instagram incluso su linkedin en el peor de los casos pero sobre todo también en ads en display podría ver tu producto tu marca tu propuesta de valor lo que quieras sacar al mercado en esta segunda acción es un poco más compleja también es verdad que es más rápida podría ser un corto plazo y en cualquier caso siempre hagas lo que hagas coge la base de datos de tus clientes crece con ellos y como has oído en mi primera pregunta que me han hecho poder ser capaces de tener una base de datos de mil dos mil tres mil quinientos trescientos dos no ser de personas adecuadas donde tú puedas comunicarte cuando te dé la gana estamos en el freq en answer questions de marketing de 2b y vamos ya por la última pregunta que es más que una pregunta es un bueno pues un consultor un cliente que tenía un problema de saturación de trabajo entonces en las nuestras mentorías nosotros hacemos mentorías b2b donde analizamos enseñamos al cliente analizamos y enfocamos a resultados con nuestro conocimiento y con el suyo conjuntamente en estas mentorías de b2b pro punto es pues salía el tema de que su salto de mata era ir a salto de mata todo el día no le dejaba pensar de manera práctica y no era el momento de crecer porque el crecimiento lleva a tiempo y es peligroso si no se sabe y no se tiene tiempo entonces claro ante el aluvión de demanda que podía que tenía en este caso mi cliente me pedía qué es lo que tenía que priorizar evidentemente hablamos de programas de product management de project management perdón donde tú puedes gestionar delegar llevar equipos para que no te que no te pille el toro como lo planteamos bueno lo planteamos de la siguiente manera que he contado en un short yo soy partidario como como bueno como director comercial como comercial como persona experta en ventas b2b de que lo primero se tiene que priorizar algo siempre y cogemelo todo con pinzas a título general pero lo primero siempre es cerrar operaciones entonces si de todas estas operaciones que ahora mismo están en una nube pues tres cuatro cinco cosas uno que te llama a una cosa urgente una operación que suele pasar todo es urgente y para ayer en la meta y días que no pasa nada y hay días que todo de golpe qué es lo que priorizaría nosotros tenemos un tiempo y una cabecita para gestionarlo de hecho la definición de economía mejor que conozco es la gestión de los recursos escasos con lo cual tu tiempo es un recurso escaso que priorizaría primero de todo todo lo que vuela a venta ave que vuela a la cazuela cerrar operaciones hoy en un presupuesto de mano te lo envío me firmas y empezamos dentro de dos meses o dentro de un mes pero ya lo tengo firmado con un 20 por ciento por adelantado tiras la pelota hacia delante como si fuera un partido de tenis la pelota hacia delante y ya el trabajo tendrás tiempo de organizarlo pero ya has cerrado con un contrato e incluso con un dinero por anticipado el segundo punto en aras de la prioridad el primero es cerrar el segundo es cobrar el cash flow en como empresarios como consultores uno de los principales problemas es dejar ese punto el último entonces ir revisando chequeando días y día no esa factura que te queda por pagar esa factura que enviaste y se ha hecho el long is no ha dicho nada y e insistir en el cobro vía email por supuesto porque luego eso son pruebas para para pedir un monitorio de cobro etcétera etcétera y es la segunda operación que tenemos que tener en mente el always be closing siempre estar cerrando el primero el segundo cash flow cobranza y el tercero todo lo demás que nos permite trabajar este modo de organización nos permite que una vez hemos cerrado una operación hemos cobrado otra hemos cerrado otra hemos hemos echado para adelante nos van quedando menos cosas entonces ahí podemos poner centro en el resto de cosas yo priorizo como veis el cierre de ventas y priorizo como veis el cobro y luego importante echar para adelante la gestión porque si yo puedo empezar estoy a final de junio puede empezar el 1 de julio quizás me voy a volver loco para poner en marcha un proyecto o cerrar una venta entonces cierro el contrato pero empezamos a hablar el 1 de agosto si se puede esto me da opción a respirar a ordenar y a acabar lo que realmente es urgente que era lo que yo tenía en mi agenda no lo que tenía en la gente es en la agenda esa persona que se ha despertado tarde mal y con urgencia esos son mis tres consejos de hoy estos son las frecuent answer questions de marketing b2b es un capítulo más de la serie de 2b marketing de este podcast de este vídeo que puedes ver en tu canal favorito mi nombre es juanjo amengual soy experto en marketing b2b y este es un canal pues donde cuento cosas de marketing b2b y también respondo a preguntas sobre este sobre esta temática nos vemos en el próximo capítulo dale a like comenta lo que quieras y te respondo en futuros vídeos o podcast dependiendo del canal mucha venta hasta luego mentoría linkedin for business hacemos contigo tus perfiles estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en linkedin b2b pro punto es marketing b2b desde 1988 y y y y y y y